hola chicas como están espero que se encuentren de lo mejor hoy en este día les traigo este diseño en tono blanco y dorado la verdad está muy muy bonito y muy elegante traemos vamos a estar aplicando un pequeño efecto marmoleado pero en tono dorado la verdad me gustó bastante como es que quedó este diseño aquí ustedes pueden apreciar que estamos aplicando lo estamos aplicando el primer color que es este blanco traslucido aquí más adelantito pues como lo estamos haciendo en los vídeos vamos a estarles mostrando lo que estoy este utilizando en el vídeo y pues bueno si tú eres de las que no te quedas hasta el final de ver los vídeos pues lo siento mucho mis chicas pero ustedes si quieren ver de qué materiales uso qué pincel uso qué número es qué lima con qué tipo de limas es la que yo uso qué marca de acrílicos son los que uso pues quédense hasta el final para que ustedes puedan puedan y vayan viendo los materiales que utilizo aquí en el vídeo y pues bueno aquí estamos haciendo la última aplicación de la última perla y aquí solamente lo estoy emparejando después de esto vamos a pasar a lo que es el dedo este anular vamos a estar aplicando lo que es el mismo color blanco lo vamos a estar difuminando hacia área de punta de aquí primero lo estamos aplicando en el área de cutícula como puedes ver lo voy presionando muy bien y después lo voy difuminando ligeramente hacia punta aquí en esta ocasión no me importa mucho que no quede muy este trasto como les puedo decir que no quede muy cubierto lo que es la uña puesto como es el tip natural pues la verdad no no me importa mucho eso y bueno aquí con este acrílico metálico en color oro la verdad está muy bonito aquí perdón en el desenfoque no me había percatado y pues bueno aquí vamos a estar haciendo lo que es el efecto marmoleado también lo vamos a estar haciendo en la uña del dedo pulgar para que ustedes lo vayan a ver ahorita lo vayan viendo ahorita mejorcito a detalle aquí es en parejo lo que es la cámara ya empezó a enfocar muy bien y aquí con el pincel húmedo voy quitándole los residuos que yo piense que son necesarios quitarlos para que la línea no se queden tan gruesas y me dé mejor el efecto después aquí en el dedo anular chicas vamos a estar aplicando lo que es puro acrílico cristalino porque quien esté en esta uña es donde vamos a estar solamente decorando con cristales entonces pues solamente lo vamos a estar haciendo lo que es transparente lo que es toda la base para aplicar para hacer la aplicación de los cristales este diseño como les digo chicas por la verdad me gustó bastante está súper elegante está súper súper de moda y de tendencia puesto que estos colores son los que se van a estar viendo y pues bueno yo a ustedes aquí les dejo viendo el vídeo claro le voy a seguir narrando aquí en el dedo índice se me estaba olvidando después de después de grabar de ano aquí en el dedo pulgar vean me salté el dedo aquí vamos a estar haciendo la misma técnica de marmoleado chicas ustedes vayan viendo aquí como les dije al principio ustedes ven que aquí llego a topar casi casi llego a tocar piel pero con la punta del pincel yo voy retirando para no tener este desprendimiento prematuro o antes de las tres semanas de aplicación de la uña pues que no se te vayan a caer y pues bueno mientras ustedes siguen viendo aquí la aplicación de esta uña que es lo mismo que hicimos en el dedo anular yo les quiero dar muchas gracias por tanto apoyo y tanto cariño hacia este canal chicas por tantos bellos comentarios que me han estado dejando en los vídeos anteriores como saben pues estamos empezando apenas con la misma racha de estar subiendo los vídeos uno por día y yo con mucho gusto chicas recuerden que yo les traigo aquí a compartir lo que yo he aprendido aquí en los en este largo de las uñas por ahí hay una chica hay una chica que este dice que yo no sé aplicar uñas chicas este déjenme aquí en los comentarios que opinan de este de pues de ese comentario ese comentario no me lo dejaron en un vídeo a mí yo lo estuve viendo en un en vivo de una de nuestras amigas aquí en el en el youtube no voy a decir el nombre por respeto a mi amiga este pero en ese comentario decía que yo no sabía que yo aburría con mis vídeos entonces me da igual la verdad la chica este no he visto comentarios que me haya dejado aquí en el vídeo pero pues como les digo yo te invito si no te gustan los vídeos si no te gusta cómo explico si piensas que no sé hacer la aplicación de las uñas pues mira gánale de este canal no te andes acercando aquí porque gente como tú de mala vibra aquí no se quiere ni aquí ni en ningún lado vas a caber amiga y es más no se puede decir amiga a ti como persona no sirves entonces hay disculpen chicas pero la verdad si me si me enoja que vayan a hablar de uno en otros canales entonces no como les dije no voy a decir el nombre del canal donde yo vi ese comentario era un en vivo y en en vivo lo estaban viendo todas las personas que a lo mejor una alguna de ustedes va a saber quién lo dijo pero este la verdad me cae bien gordo que vayan y hablen a otros canales de uno de o de las personas porque no vienen y lo dicen aquí directamente para ponerlas en su sitio chicas entonces bueno ya después de ese mal mal y amargo este comentario que les acabo de hacer para esa chica en especial para esa chica que ojalá y que lo vea y que tenga los suficientes para ponerme un comentario aquí para mandarla a volar y hasta donde más se merece y bueno este aquí estamos haciendo la aplicación del acrílico cristalino para encapsular lo que es la uña del dedo índice mis chicas ahí disculpen discúlpenme verdaderamente pero si me enojé y bueno aquí estamos aplicando lo que es el acrílico vean cómo dejo la el grosor de la punta el peralte el lápiz ápice de la uña y todo eso y bueno estos son los colores que estuvimos utilizando por decir en el para hacer el marmoleado y aplicar la uña del dedo índice estuve utilizando este color número 29 color oro de fantasy neos y este blanco leche que es un mix mío que yo lo hice ya hace unos días hace un tiempo más bien lo estuve haciendo con acrílico blanco y acrílico cristalino después de eso pues les muestro lo que son las limas con la que yo limo en esta ocasión les muestro hasta que son nuevas porque pues estas son las que yo utilizo para las clientes chicas lo mío lo utilizo para los vídeos y lo y lo nuevo o así lo utilizo solamente para las clientas este es el buffer que estamos utilizando que es el 100 180 de fantasy neos y en esta ocasión estamos trabajando con el pincel número 10 de frida calo chicas aquí como pueden ver es de frida calo este pincel chicas y no mal no recuerdo vale como 350 pesos mexicanos es número 10 pero se los recomiendo bastante vale la pena invertir en un buen pincel recuerden que yo siempre les he dicho o les he comenzado les he comentado que cuando uno empieza en las uñas acrílicas por más principiantes que seamos hay que invertir en un buen pincel porque esa es nuestra herramienta de trabajo y si no tenemos un buen pincel nunca vamos a poder hacer una mejor o sea nunca vamos a poder ir mejorando en lo que son nuestras aplicaciones y aquí pues estoy limando en una forma envolvente retiré faldones y le di lineamiento a lo que es la uña y después vamos a estar puliendo que como lo pueden ver aquí a continuación de lado a lado y muy bien para que nos quede las menos rayitas que se puedan en esta uña que es la del dedo este índice es el dedo que siempre les muestro chicas casi siempre se los muestro como limo como pulo y todo eso para que ustedes vayan viendo la técnica después de todo eso al fin del cabo cada uno va formando su técnica chicas no importa la técnica que te enseñan siempre vas a ir formando tú la tuya y bueno después de limpiarlas aquí de sacudirlas y retirar el residuo de polvo así es como quedaron y aquí en el dedo anular vamos a estar aplicando lo que es este este gel que es el de gc este gel chicas yo aquí en el vídeo lo estoy haciendo de esta manera no quiere decir que tú lo tienes que hacer así si lo estás aplicando en unas uñas para una clienta o para ti misma te recomiendo que si vas a hacer esa técnica lo hagas con gel de construcción puesto que te da mayor tiempo para que tú ir acomodando lo que son tus cristales tus baros que lo que tú le vayas a aplicar ya que si con lo aplicas con resina este se te va a ir secando la resina y te van a quedar y lo se te van a quedar por las piedras ya en las piedras así los cristales en el lugar donde los llegues a aplicar ya no te va a dar la facilidad de irlos acomodando entonces por eso es que yo te recomiendo que lo hagas con gel de construcción yo te recomiendo mucho el gel de de mc es muy 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 padre ese gel yo lo tengo en esta ocasión no lo utilicé en este vídeo pero te lo recomiendo mucho y bueno aquí solamente lo que vamos a estar haciendo no vamos a rellenar la uña por completo solamente vamos a poner tres hileras de estos cristales tan bonito que son del número 10 y unos creo que dos o cuatro del número 8 casi en punta para este pues para dejar lo que son las uñas completas las líneas completas ustedes pueden ver aquí que se me quedan que a veces como que se mueven o como que ustedes dicen ahí van quedando chuecas las líneas o los cristales se ven chuecos pero de eso no me preocupo nada chicas porque yo después los voy a ir acomodando como les digo pues es gel con el que estoy pegando lo que son los los barosquis o cristales y ya después aquí con el gel de gc vamos a darle finalizado este diseño esperando que les haya gustado mucho recuerda suscribirte a este canal y darle un clip a la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis vídeos este dejarme tu comentario acerca del comentario que yo que les hice aquí en el vídeo déjame saber si te las pondría si te gustó el efecto marmoleado o qué te pareció este diseño déjame tus peticiones sugerencias lo que tú quieras aquí en la cajita de comentarios sígueme por instagram en la descripción de este vídeo te estaré dejando lo que es el link a mi página para que me sigas y por allá poderte dar consejos de lo a depende de lo que yo me preguntes o lo que yo pueda ayudarte y pues bueno chicas este es el resultado final este regálenle un súper like a este diseño si les ha gustado el vídeo y pues bueno pues como les digo este es el resultado final la verdad me gustó bastante están muy muy bonitas muy de temporada y muy glamurosas esperando que les haya sido de todo su agrado si las quieren recrear recreenlas yo por eso les subo los vídeos y los diseños para que lo recreen y pues bueno me despido se despide su amigo divoneos no sin antes decir recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo divoneos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez